como cuando el juego te quiere tanto que genera tanto la ok ahora sí arreglé eso no sé cómo lo arreglé pero lo arreglé bueno no importa cómo está chico cómo están chicos aquí río que te x comentándoles y traiéndoles una nueva parte de donkin con country 2 con la etapa de los efectos y medio luis alonso o más conocido como luis gale parte 2 esta vez supongo que vamos a terminar estos tres niveles para estos dos últimos bonos pero últimos dos niveles secretes retos que me hizo luis y yo lo había retado a él hace mucho mucho tiempo hace 23 años dos años la verdad que no me acuerdo o sea vi el vídeo pero no me acuerdo la fecha bueno ya eso va a ser después ya antes de empezar hay que hacerlo rápido porque se me va a ir el tiempo bueno terminamos lo que viene siendo el nivel anterior que fue de barraco remaster solo que en forma de fantasma o algo así no sé y eso y pues terminó empezamos con el primer nivel de con los que rolls keep algo así que te decía de verdad arte cada vez que me fue más o menos pero es algo que sin los bonos no se puede hacer pero bueno vamos a hacer el segundo nivel llamado wind y will que este nivel no lo odio no me gusta pero a la vez si me gusta pero por la música pero bueno ya comenzamos con el nivel vamos a comenzar con fails que yo quiero que todo el mundo quiere el fail pero bueno ya vamos a empezar primero con algo que me solicitaron que me solicitó alguien una amiga le voy a decir ringo san preguntarán por qué porque si digo sky pensarán que es skyrex de ese tema pero no 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 es de él es ringo san bueno no va a ser ringo san o alins o que otro nombre tenía o marisa no sé el caso es que le mando un saludo a ella porque me lo pidió porque le dije oh voy a grabar un ratito voy a buscar patatas ahí en el juego y espero por estar viendo el tipo este al 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 como escarabajo que estaba allá arriba allá abajo me distraje maldición a ver aquí está el primer bonus tienen que saltar para que el viento los se lee los esté flotando por lo menos este ya no es de arriba o de abajo eso es lo bueno lo siento didi me da a pesar dejar a didi ahí pero bueno destruye a todos está el primer bonus que son dos por cierto en cada nivel creo que son dos y le mando un saludo a ella porque me dijo ok a buena suerte y mándame saludos y eso fue lo que hice lo que pasa es que lo tenía apuntado entonces como fue hace poquito entonces por eso fue que me acordé y si yo ya saludo a la gente pero esta vez voy a esta vez los apunto para que no se me olvide pero si no sale de repente no es porque sea reciente sino porque quizá lo tengo de adelantado el vídeo bueno atrasado tengo como tengo vídeos como de del año pasado aquí está el checkpoint adiós checkpoint adiós checkpoint tengo vídeos del año pasado como de octubre de hecho el vídeo de mario car es el más viejo creo que el que he grabado y que subido pero así era con ocarina yo recuerdo que ocarina tenía como 50 vídeos subidos bueno grabados realmente no ustedes mentiré tenía como un montón de vídeos grabados y no los subía todos era porque no quería saturar tanto el canal y además porque ahora está la etapa de la universidad que ese es otro dilema que a todos los como se dice la palabra todos los let's players maldición a todos los let's players nos perjudica eso pero bien dicen de que esto solo es un hobby ya entonces por eso ahí hay que esa es esa parte puede ser algo torol ay 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 puede ser algo troll pero la libre bien vale nos perjudica pero es más odios estas partes y amigos como voy a hacer esto No, no, llego, 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 bien Sobreviví, perfecto Sí, tienen que darle hasta abajo, con el stick hacia abajo Para que el viento no los eleve tanto Porque si se van para el stick hacia arriba Pues entonces el stick los va a elevar más alto, más rápido Y así, eso fue lo que hice Creo que la práctica que hice hasta llegar al checkpoint O agarrar la moneda de K Mi error fue haber hecho eso O sea, irme hacia lo rápido y no ir con el stick hacia abajo Creo que aprendí eso de, 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 de mí mismo Pero cómo pasó eso Pero cómo me está elevando Uojo, 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 uojo Cómo me está elevando Cómo me elevó, weón, qué Cómo fue eso Cómo fue que me elevó Ni siquiera me dio tiempo de agarrar algo que estaba ahí Creo que no había nada Ya agarré la moneda de K Oh, Dios, a ver esto Es que el problema Squax Sí, me dirán ustedes ¿Dónde está Squax? Ya estoy cerca, ya estoy cerca Ya estoy cerca Amiguito Provive Y, ay Dios mío Tengo que Ahí está Tengo para pegar la L Ahí está el segundo bonus Seis minutos Colecciona las estrellas Oye, es con Squax Casi pierdo, casi pierdo, casi pierdo Casi Perdón Pido disculpas a la producción por lo que acaba de pasar Sinceramente, no era lo que esperaba Pero una disculpa porque todos sabemos que la sal está en contra mía Y quiere que pierda esto y que no lo pase Toma dos Take two Lo que pasa es que me fui a lo rápido Y impedirme lo seguro Ehh A ver Impedirme lo seguro Ahí está Eso era todo O sea, me fui a lo rápido Y por eso choqué a la derecha Por eso fue que choqué Ok Ahora dirán ustedes Oye, pero Ahí está el... ¿Cómo se llama? Guau, guau, guau Se me... Se me... Casi se me peta Si, lo que tienen que hacer es esto Ahí está la vida, creo No, la G Pero no tengo la... Oh, si las tengo Oh Gracias Ringo-san por tus buenas vibras Me lograste pasar este... Logré pasar este nivel sin ninguna dificultad Wow ¿Podré salvar? Voy a salvar solamente Por... Bueno, por lo menos es gratis Eh... Voy a salvar Vamos a 32% Ok Eh... Solo voy a salvar por el hecho de que Me dio miedo eso de que se quisiera petar Entonces Oh, no sé Ya, bueno Ahora vamos a Castle Crush Déjenme bajar esto Lo tengo aquí apuntado Y sí Este por lo menos lo tenía apuntado Porque este sí se me complicó mucho Eh... El tema de... De querer Ah... Por eso Porque este nivel Va a ser Digamos Un 85% Andar en esta plataforma Subiendo todo esto Y lo que resta pues Va a ser De puro caminar Nosotros mismos Por fortuna ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Creo que me la pasé Oh, acá está Ya, vale Eh... Primer secreto Oh, bueno Aquí está Ramby Ocupan a Ramby sí o sí Porque... Para el primer secreto Ocupan a Ramby sí o sí Para el primer secreto Eh... Este estaba por... ¿Por qué estaba aquí? Me tienen que indicar unas bananas Ahí como una flecha Diciendo Oh, acá hay un secreto Así que ten... Tienes que prepararte ¿Por qué era aquí? No estoy seguro Uf, estuvo cerca Bueno, aquí no hay mucho que hacer No hay cosas interesantes Ahí estaba la K Pero no le presto atención a la K Porque sinceramente ¿Para qué? Ok, toma Tienen que tener muy... Tienen que tener mucho cuidado En este nivel Porque... Eso de que te salgan los enemigos No voy a agarrar esos plátanos Ni loco Creo que aquí se aproxima el nivel Oh, Dios Esta parte A ver, esta parte Wow Uy, 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 uy A ver Muere Y prefiero matar a los Krillin Sí, son Krillin, por cierto Eh... Prefiero matarlos a los Krillin De esa manera Que... De una manera Nada más Esperar a que suba la plataforma Cosas Eh... Muere Sonic Que no eres Sonic Pero igual Cuenta porque eres un erizo Creo que era aquí Sí Era aquí De hecho te dan bastante tiempo Para que agarras el bonus Ya Eh... Destruye a todos Ok Creo que tengo Oh, shit Esto Vale Vale Está perfecto Y ahí está la moneda Perfecto 66 monedas Nada mal Ahora la moneda de K Está abajo del K Ya, 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 ya Estaba confundido Creí que estaba aquí Pero no Aquí está la... Se me fueron las bananas El racimo de bananas Ok, Sonic ¿Cuál es? Toma Tiene que ir rápido acá Porque... Bueno, aquí Estaba la... Creo que no agarré la K, ¿verdad? No, abajo está la letra O no era lo que quería ¿Cómo voy a...? Tengo que esperar la plataforma Sí, tengo que esperar la plataforma Eh... Podías saltarte a la plataforma Por cierto Podías hacerlo con... Con los top cons Pero... Ya ven lo que pasó ¡Wow! Ok, ahí está el checkpoint Y yo... Uy, no, no Del otro lado Ok, ahí está Didi Ok, checkpoint ya afuera Ahora solo me... Me toca... Aguantar a estos tipos Ok Muere, muere, muere ¡Wow, wow, wow! No murió, no murió, no murió Ahora sí, muere tú Eh... Prefiero andar en esta plataforma Eh... Prefiero andar en esta plataforma Que... Que... No sé, güey Que hacer, digamos Truco... Bueno, no truco Sino... Bueno, ahí estaba la N Creo... Espera Squax Estaba más abajo Más bonita Sí Sí, me acabo de pasarlo El... Me acabo de pasar La moneda de acá Voy a terminar mi nivel Mejor Voy a terminar mi nivel Para... Digamos Bueno, eso no debía de haberlo hecho ¿Por qué soy tan tonto, güey? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Qué fue lo que hice ahí? Los veo... Oh, Dios ¿Dónde los veo? Los veo en la parte Oh, Dios mío No sé Bueno, yo voy a darme cuenta Y ahí voy a hablar Porque sinceramente No sé en qué parte Lo voy a ver Lo veo en un segundo Ya... Aquí estoy de regreso A ver, un momento Voy a activar el cronómetro Estoy de regreso Aquí fue donde estaba Squax Aquí donde estaba Squax ¿Qué fue lo que pasó? Que no me acordaba Para nada Y por cierto Morí muchas veces Porque Me di cuenta tarde De que estaba Squax ahí El mío Aquí está la moneda de K Perfecto Y La N Y aquí Squax nos da Una TNT Para derrumbar acá Y conseguir El segundo secreto Y último De este nivel Oh, por Dios Aquí solo tenía que... Ya, ya, ya Aquí está rápido Voy a concentrarme un poquito Voy a... No sé si seguir las bananas Porque... Puede ser un poco troll Pero no Puede ser o no Ok Oh, un momento Ok, estoy de regreso, chicos Lamento por ese corte Pero... Ah... Tuve que hacer unas cosas De hecho me dieron De comer a chile Pero... No sé si decir chile Ojalá peño Porque pica Sí Estoy un poco enchilado Por cierto Esta parte... Oh, Dios Muere Estoy solo con Didi Con Dixie Quiero decir Eso no me gusta Ok Tengo que matar a los... Sonics Tengo que... Tener que tener mucho cuidado O sea, no a los Sonics Sino... A estos... Erizos Porque son los que más peligro Te pueden dar Porque si tú le das directo al... Al... Clap Rap O algo así se llamaba Eh... Te puede generar problemas Ok Uff... Pajarracos ¿Cómo huyen estos pájaros? Ok Escucho el barril Escucho el barril Está allá Oh, Dios mío En serio Tiene que estar allá Ok Tengo que dar un paseo Por esta... Con estos krillings Eso no me gusta Ok Muy rápido Agárralo Era para este... Ufff... Ufff... Está la G Ufff... Casi no la agarro Casi no la agarro Ok Se pone tenso Y aquí viene Hora de... Hacer un juego Ok Voy a morir Es que eso es imposible O sea Ya tenemos el 100% Del nivel El problema Es que aún no lo termino O sea que no se termina el reto Otro corte Pero este va a ser más rápido Pero por lo menos Ya se termina La... 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 La maldición Ok Ok chicos Estoy de regreso A ver si ahora me va bien Porque el anterior No me fue bien Uy Ok 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 Ya queda poquito Ya queda poquito Ay Dios mío Ay Dios mío Qué tensión Por Dios Peor que... Peor que qué Que un Kaizo Ok Adiós abejita Adiós Krillin Lo malo es que te ponen Estos enemigos ahí Y es como Est... Te estorba mucho Lo gana una vida Por lo menos Ok No sé si para algo Servió este barril No creo que no Era solo para eso Ok Ya Terminamos con lo Casi gana una vida Ay Ya terminamos los niveles De reto Ay Qué alegría Y ya como hemos pasado Nosotros dos Hemos hecho estos Retos Ante nosotros mismos Yo doy el ganador Y es obviamente Luis Porque a él Le fue mucho mejor Que a mí Él creo que lo terminó En un video Y le fue No cometió tanto fail Como lo hice yo Y así que Luis es el ganador del reto Porque aunque yo no agarré ningún bonus Bueno, ningún checkpoint o save point Como lo quieran llamar Pero él lo hizo mucho mejor que yo Así que Luis, felicidades porque tú lo hiciste súper bien Ahora sí podemos agarrar los checkpoints Porque estoy sufriendo mucho sin agarrar los checkpoints En serio, con tanto corte Es horrible Pero bueno, vamos a hacer el último nivel de este video Llamado Clapper's Cavern Y este, el primer bonus Podría llamarse así Está aquí al inicio Y sí, este sí ya es como más de nieve De hielo, por así decirlo Y eso sí fue inesperado Porque no me acordaba que estaba ese Clapper Pero bueno, find the token Vamos a conseguir este primer bonus Sin caernos Porque si nos caemos ya GG Lo malo es que como es Uno no va a decir Creí que iba a perder o iba a caerme Pero no pasó Y por cierto Arriba estaba la DK Pero no puedo porque no tengo A... 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 A este bueno, ¿cómo se llama? Oh no, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Ay, ya Vamos a correr, correr, correr Ok, 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 ok Eso fue perfecto Eh... A Diddy No tenía Diddy Ok El problema es que están estos tipos acá Y como pueden ver Este nivel Se basa... Eso fue un error mío Se basa En que ahora las Morsas Bueno, por lo menos puedo agarrar El... El... Esta cosa Voy a volver a agarrar el bonus Para... Voy a agarrar el bonus para... Pero teniendo cuidado de... Este claprack que está aquí Que es sorpresivo No sé por qué lo ponen ahí ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hiciste ahí? Y... Este nivel no es tan largo Pero... Voy a terminar A ver Ahora es cuando pierdo No, no, perdí Ok Ese... Bonus no es tan difícil Pero es algo Ok, ahora sí Ya puedo hacer esto Y ahí estaba la moneda de K Como pueden ver Ahora sí ya puedo concentrarme En conseguir el último bonus Que este estaba Al agarrar Oh, shit Creo que estaba Más... Más lejos Wow, 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 wow Casi, 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 casi Casi, pero... Ok Ah... No, 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 no Salta, salta, salta Oh, shit Pero... Ah... Eso sí fue inesperado Me rebalé sin darme cuenta Ok Se acabaron los niveles secretos Bueno, no secretos Sino los niveles Donde Debía ser el reto Que es lo que pasa ahora ¿Qué? Me está yendo fatal Ah, mira Aquí estaba la K Hay dos K Entonces Hay dos K Pero solo puedes agarrar una Obviamente A ver Si se te... Wow Solo puedes agarrar una Así que... No Eh... Voy a hacer esto Voy a cambiar a Dixie Porque... Dixie es el que tiene la... El flote Wow, 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 wow Creí que había caído bien Pero bueno Ahora sí Es que... El problema es esto De... Tener que estar Usando las pobres morsas Aquí estaba Engar Sí Ábrelo, ábrelo, ábrelo Ok Creo que la... La morsita Pero como me pegó No, 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 no No, no Engar Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Engar Engar Dios mío Pero como... Agárralo Didi Ah Ya, 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 ya Engar Contrólate A ver Estaba por acá El bonus estaba Ajá Ahí estaban los pez globos A ver Tengo que pasar rápido Wow Cuidado con este pez globo Toma Y acá Ah, ajá Hay una bananita Ok Hacemos esto Y ya, boom Listo Ahí tenemos el segundo bonus Y ese es el último bonus O sea, ya puedo concentrarme Oh, esta parte Ya me acordé Tengo que ser rápido Porque Bueno, no tan rápido Pero 69 Jeje Jeje Pero sí, por lo menos Tener Un poquito de rapidez Ok No, no Agarra los platelidos Porque me pueden servir Oh, wow Sonic ¿Por qué están estos? Oh, shit Oh, shit Uy A ver Esto Bueno, ya puedo agarrar el checkpoint Así que Ya terminé los retos Así que Luis es el ganador del reto Oh Reto 2040 Ok, no ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué pasó eso? No tengo idea Oh, Dios mío ¿Por qué? Sigo preguntando ¿Por qué ponen tantos tipos de estos musculosos? Solo porque saben de que puedes pasarla rápidamente Pero no Ok Rápido, rápido, rápido Estaba la G No sé si agarrarla Ya, 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 ya Estamos cerca del final Creo Oh, shit Toma Y Corre Este Este es el problema De tener que Maniobrar bien Y no hacer tonterías como esa Bueno, por lo menos ya tenemos todos los secretos Por así decirlos Así que Ya no me preocupo tanto Tener que hacer cortes, por cierto Porque Eso era lo que me temía siempre Tener que hacer cortes Porque Decía Oh, no Tengo que hacer otro corte Sonic Erizo Erizo de Ulises Ok, no Ya, ya, ya Sube Oh, la poncha No me pregunten Cómo se puede agarrar Oh, shit No me pregunten Cómo se puede agarrar De la En el agua Cómo se puede agarrar En el agua Y con esas Ganchos Por así decirlo Agarraderas Como le quieran llamar Ok Ahí está el final Ah, pero no puedo usarlo Bueno, ya terminamos Ve, estaba cerca Estaba cerca Shane Link Chamber Link Link ¿Qué haces aquí? Ok Bueno, por lo menos No nos fue tan mal Por lo menos En los retos Entre comillas No nos fue tan mal Ya Sí, tuve unos cuantos fail Pero fue porque Mi descuido Pero No practiqué En el segundo No practiqué Pero en el primero Sí, por lo menos Hasta donde estaba La moneda de K Pero bueno, chicos Hasta que se quede Este video Sinceramente Sufrí mucho ya Mucho dolor de cabeza Voy a tener que tomar una pastilla No, mentira No, no, no No me hagas caso Mentira Aquí Ryukatex Después de ustedes Para ustedes será como De 20 minutos Para mí será como De 45 minutos No estoy seguro Cuanto me habrá tomado Más las muertes Que tuve en el corte Y mala interrupción Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Y pues De nada Cuenta Felizas a Luis Porque sinceramente Yo le digo De que de verdad Él fue el que ganó El reto Porque Él lo hizo Mucho mejor que yo Y le mando Un saludo enorme A Luis Así que chicos Aquí Ryukatex De que no me estén No olviden comentar Suscribirse Y darle manita arriba Si lo desean Con poco de tos Yo lo veré En la siguiente parte Haciendo Chainlink Chamber Y viendo Que se nos puede acercar Más Pronto Puede ser el final Quien sabe Así que chicos Hasta luego Que tengan Un lindo día O una linda tarde Porque son las 5 y 28 pm Aquí Cuídense Hasta luego Chau chau